La formación es un tema de investigación y de liberación guiados por el diálogo intercultural de saberes e integración. Es por ello que en este momento se está inaugurando esta institución muy importante, ese nuevo instituto que plantea su trabajo a partir de cuatro componentes. La formación de lideresas y líderes, la generación y difusión de conocimientos en torno al ejercicio democrático. Como ustedes podrán observar, ya este acto está iniciando. En unos minutos nada más, estaremos también tomando contacto con las autoridades correspondientes del órgano electoral plurinacional Alejandro.